¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lucha de vallenotas! ¡Madre mía! ¡Pero la mía mola más! ¡Te lo dije! ¡La mía mola más! ¡Eh! ¿Qué ha pasado aquí? No sé, un Kyogre arrasando con todo. El gimnasio Pokémon de mayor nivel en toda la región de jóvenes es... ¡El gimnasio de Aracípolis! ¡Dios mío, las modelos! ¡Modelo Brígida! ¡Vienen Gorebis! Estoy sacando a Kyogre, lo que pasa es que es súper lento, ¿vale? Con la regresión primigenia y todo. Es como que se pierde un montón de rato. Ha recobrado su apariencia primitiva. También le podría quitar el... Pero no, no me da la gana. ¡Casi es más powerful! ¡Mua, mua, mua! El nivel de combate es superior. Es que tengo una barbaridad aquí. Voy super under level, pero no pasa nada, porque... Vas a aprender lo duro que puede ser un combate. La modelo Koro. Esta me saca Huntail. Si viene Kyogre... Otra vez. No os vais a ocurrir de Kyogre, ¿verdad? Bueno, voy a cambiar de ataque. Que quiero probar el... El pulso este. Pulso primigenio. Sí, sé que es de agua. Sé que soy de agua. Pero es que me da igual. Soy Kyogre y... Está lloviendo y te reviento. Más bien, bien. Lo he aprendido yo. Ya, ya. Las dos últimas. Entré en mi Pokémon Complubio. No se da tan fácil vencerme. Si tú lo dices... Olivia, ya está mi. Regresión primigenia. Y el mar del albor. Y el tronaco que te vas a comer. Y adiós a Starmie. Yo creo que había dos juntos. Si hubiera dos juntos, se los llevaba igual. Ya está el 46. Venga, va, no lo saco más. Parece que abuso demasiado. Vamos a poner a Pikachu el primero. Lo voy a curar, eso sí. Bueno, no, entonces pongo a Sceptile. Pero sí que lo curo. Pero vamos a Pikachu. Debe ir a comprar super pociones. Porque... Normalmente los curas ir a mitad de vida. Bueno, ya compraré. Cuando vea a Pluvio luchando... Recuerdo por qué quisiera comentarme en una entrenadora. ¿Qué tonterías más grandes me dicen? Una misela bárbara. Saca un Clamper. Vamos a cambiar. Sacamos a Sceptile. Y bueno, aquí está de moda hacer cosas movidas raras. Mega Blucenar, regresiones primigenias. Que Sceptile también lo haga. Que se luzca, que salga la animación larga. No, no pasa nada. Supongo que hoy haremos el gimnasio y nada más. Así que... El Clamper este que se debilita. Y viene un Corsola. Pues nada, nada. También le va a molar. Mira, no hace aguante. Para que me tenga que gastar un ataque más. Pues ataque rápido. ¡Eh, qué perra! Ah, es verdad que es una damisela. Estas tienen objetos. Estas son como los... Los niños bien. Pues nada. Oja, Uda, otra vez. Pero ahora me vuelvo a hacer aguante. Y la verdad es que tocaría bastante las narices. Porque... Para perder igual que ibas a perder igual. Has luchado con mucha más gracia y elegancia que yo. No hacía falta mucho para hacer eso. La miselita mía. Bueno, después de haber... Bueno, después de haber... Bueno, después de haber... Ah, no, me ha dejado avanzar más. Después de haber rotado a estas... Mongers. No modelos. Fans de pluvio. A más no poder. Vamos a hacer ya los puzzlecitos aquí del gimnasio. A ver, esto lo voy a hacer... A ver. Pim, 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 pim. A ver, esto lo voy a hacer. De momento no. Por ejemplo. No hay solo una... Combinación fija, ¿vale? Podéis hacerlo de varias maneras. Uno, dos. Uno, dos. Uno, te hablo. Has venido desde muy lejos. Espera, ¿no crees que llegarás hasta pluvio? No, si depende de mí. ¡Ah! Se motivan. La chica Christy. Y loop disc. ¿Vas a sacar qué? Dos loop discs. Hija mía. Yo que me he enfrentado a todos los males de la humanidad. ¿Pretendes derrotarme con un lapdys? ¡Anda! Pensaba que iba a cerrar el ojino o algo al debilitarlo, pero no. Es que nieve me ha evolucionado. ¿Para qué? No, no. Fuera ya. Hoja aguda. Venga, pa' ti. Toda fuera. Ha tenido que dejar el caldo... Más me lo imaginaba, ¿eh? Pero bueno. Bueno, es verdad que ahora no me hacen daño fuera de combate, pero... Tampoco me mola que esté envenenado. Entonces, no sé si tengo antídotos, o si no me gastaré en... Una galleta lava. Vale, entrámonos. Pin, pin. Pin, ti, 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 ti. Pisando cuadraditos. Voy pa' aquí. Vale, ya lo voy a hacer por el otro lado. Uno, dos. Ahora voy a por la señorona, ¿eh? Pero primero quiero hacer esto. Cuando mire a Pluvio, el tiempo pasa en un pispás. ¡Ah! La Pokéfan Marisa y Azumarill. Súper concentrado ahí con los cuadrados estos. No quiero bajar abajo y tenerlo que repetir. Voy a intentar pasarme a Pluvio sin necesidad de utilizar a Kai Oga. ¡Eh! ¡Qué perra! Lo lleva con la cidra. Ah, no. Lo lleva con la naranja. Poco miedo, entonces. Otra hoja aguda. Y adiós, Azumarill. Y vamos a ver qué nos queda. Vale. Es muy fácil ahora. Si no la liamos. Y ahora, pues... Por ejemplo... ¡Ah, ja, 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 ja! Ya estoy delante de ti, Pluvio. Permíteme presentarme. Soy Pluvio, líder de la gimnasia de Recípolis. Es extraño. Es como si algo en ti hubiera cambiado. O al menos, tal es la sensación que me transmites. ¿Qué te ha ocurrido? ¿Qué has descubierto en la cueva ancestral? Lo veré claro con el siguiente combate. Vamos, demuéstrame de que sois capaces tú y tu equipo que Pokémon. Y yo también te revelaré si acaso tu vista alcanza el límite de mi poder. ¿Mis Pokémon y yo? Te arrojaremos a un mundo de pantanos a las ilusiones. ¡Ah! ¡Qué pluma tiene este hombre! Tiene más pluma que un Staptor. Y combate contra Pluvio por la medalla. Empieza con Lúbdis. Empieza fuerte, ¿eh? Empieza fuerte Pluvio. Del que tengo miedo es de mi Dotic. Pero bueno, creo que no nos va a imponer demasiado. Vamos primero con Sceptile. Y la Mega Evolución se la queda Sceptile en este combate. Porque va a hacer más que la Tias. Así que Mega Evolucionamos ya. Ya sabéis que la recreación primigenia no cuenta como Mega Evolución. Es más rápido. ¿Qué? He soltado el árbol de Navidad que tiene ahí en la cola. Venga Sceptile. Me cago en la leche. ¿Cómo? Misma velocidad. Bueno, ahora me confunde. Al final... Bueno, voy a cambiar. Bueno, como es hembra, voy a cambiar a Pikachu. Que es hembra, si no puedo hacer la jugarreta de atracción. Y vamos ya a empezar un poco medio en serio. Un beso de drenaje. Bueno. Crítico. Hay que añadir. Vamos con Chispazo. Vamos a meter Hidropulso. Cuidado, eh. Que me estaba riendo el Loop Disk. Y aún me lo van a reventar aquí. A ver. ¿Qué viene ahora? Un Whiskash. Bueno, tenemos hierbalazo, pero es más seguro cambiar a Sceptile. Así que eso voy a hacer. Sale el Whiskash. Ya sabéis que tiene nombre de... Bueno, no sé si por allá. Me imagino que también. Habrá de lo mismo. Tiene nombre de Comida de Gatos. Supongo que será una marca internacional. Whiskash. Ya viene Milotic. Pues nos quedamos valientes. Me da un poco de miedo un posible ataque de hielo. Porque además este es de tipo dragón. O sea, que le va a doler en el alma y más allá. No, no cae este. No cae el rayo de hielo. Madre mía, madre mía. Adiós, Sceptile. Ha sido un placer. Vamos a Pikachu. Yo creo que va a ser bastante más rápido que... Que Milotic. Hacemos el chispazo. Uh, que miedo. Que lenta bajaban los PS. Pikachu al 42. Le va a poner rayo. Un poquito más potente, ¿no? Pues sí. Ahora mismo prefiero esa potencia antes que la posibilidad de paralizar. Un chaleo. Vamos a quedarnos de momento con Pikachu. A ver hasta dónde llega. Le quedan dos Pokémon todavía a Pluvio. Y el rayo contra se ha liado. Este baja rápido. Se ha liado que se debilita. Y le queda Seekin. No lo tendrá con habilidad oculta. Tiene habilidad oculta esta cosa para rayos. Espero que no la tenga. No la tiene. Así que el rayo le cae a Seekin y cae debilitado. Excelente. Ah, te he puesto Mil, ¿o qué? Te felicito. Has dejado patente que eres un magnífico entrenador Pokémon. Me alegro normalmente de haberme topado con alguien como tú y ese fantástico equipo Pokémon. Aquí tienes la medalla lluvia como prueba de tu arrojo. Acéptala. Te la mereces. Con la medalla lluvia en tus manos no habrá ni un solo Pokémon que se revuelva ante tus órdenes. Yo no sé qué clase de centro o voz y demás le voy a poner a este hombre porque se le voy a cambiar doscientas mil veces. Pero ya me perdonaréis porque no se acerra. Y para que no olvides nunca este combate, toma esto. Acéptalo. No es la Meo 05 Cascada. Es la Meo Cascada. Como su nombre sugiere, este movimiento consiste en remontarse sobre una cascada para luego cargarlo o contra el Pokémon rival. Además en ocasiones lo hará retroceder. La medalla lluvia alberga un poder oculto. Con ella en tus manos podrás utilizar la Meo Cascada para subir por los saltos de agua que encuentras por la región. De vano adelante, infinidad de caminos habría ante ti. Entre otros tantos lugares, ahora puedes continuar sin obstáculos el camino que lleva la Liga Pokémon. Ese es el lugar señalado de los entrenadores que han reunido todas las medallas de los gimnasios Pokémon. Se encuentra en Ciudad Colosalia, en el extremo de la región de Joven. ¿Estás preparado? Si no es así, también tienes otras opciones. Puedes ocuparte de buscar Pokémon y completar así la Pokédez. Según ciertos rumores, el profesor Amedul, de Villarraí, ha mejorado la Pokédez. Habla con él y verás la variedad de Pokémon que encontrarás de hoy en adelante. Espero que a partir de ahora tu futuro siga siendo tan brillante como siempre. ¡Ah! ¡Pluvio! ¡Me voy! ¡Me voy de la vida ya! ¡Ah! ¡Me tiro! ¡Ah! ¡No! Bueno, ya tenemos ya las 8 medallas de gimnasio. A ver qué nos cuenta el pin-pin este. ¡Guau! ¡Has vencido incluso a Pluvio! Que según dicen, es el mejor de joven. Muy bien, comprueba tu ficha de entrenador. Si tienes todas las medallas, puedes aceptar el desafío de la Liga Pokémon. A ver, melones. ¿Cómo no las voy a tener todas si voy siempre en orden? ¡Chan! 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 Pues nada. Nos vamos para afuera. No sé a quién nos va a enseñar Cascada. Creo que no tengo que bucear más. Así que es posible que Cascada vaya para Latias. Creo que buceo ya no es necesario para... Esa es la parte principal de la historia, ¿vale? Entonces es posible que haga eso, si no pues ya se llevará otra vez las dos emeos latias. Y bueno, ahora tiene un hueco latias que se me olvidaba, así que lo que tengo que hacer es enseñarle un ataque que va a ser un respiro otra vez, aunque nunca lo empleo. Pero bueno, por tenerlo, podría poner más cosas, como trueno, o no se que más he visto por ahí, por la sombra, pero bueno, al momento respiro. Así que nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo, que si es así que le deis a like y que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Sí, sigues durmiendo en la cocina! ¿Ves, Lyra? ¿No te parece acogedor a nuestra nueva casa? Los Pokémon del servicio de mudanzas hacen todo el trabajo subduro y además recogen lo que se ensucian. ¡Es perfecto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!